Y bueno amigos les quería comentar que ha habido una falla de youtube, no se si se cayó la plataforma pero miren amigos, hace cuenta le ponemos el canal aquí del W2M Crew y nos sale, se produjo un error y eso pasa con cualquier canal amigos, miren si nos vamos a este nos sale lo mismo, ya chequeé con otros dispositivos y sale igual, la verdad no se que sea, le trato de dar a intentar y no carga amigos, así que espero y lo arreglen y pues esto ha sido todo amigos, bye. Chau.